Bernabé Alatorre, autor de la obra inspirada en la vida del artista surrealista Edward James, comparte con el debate por menores de las recientes presentaciones que ha tenido del interesante texto. «Estoy muy orgulloso porque Seclusia me ha llevado a esos rincones misteriosos de México», expresó el escritor sinaloense Bernabé Alatorre tanto en sus redes sociales como en entrevista. La novela que escribió trata sobre la vida del artista surrealista Edward James. En ella, el lector puede encontrar una exhaustiva investigación, así como un audaz estilo narrativo. En exclusiva para el debate, Bernabé habla sobre la gira de presentación de su libro en la Huasteca Potosina y sobre su próximo proyecto, Seclusia por el Museo Regional Potosino. En la Huasteca, en el marco de su gira literaria, Bernabé Alatorre presentó su libro, Seclusia, el pasado 19 de junio en los museos Francisco Cosío y Leonora Carrington, y al día siguiente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en San Luis Potosí, invitó a todos para la presentación Seclusia en el Museo Regional Potosino, en la Capilla de Aranzazú. Todas las intervenciones fueron con entrada libre, con estas tres presentaciones ya suman seis las que exitosamente se han ofrecido en San Luis Potosí. Es importante destacar que el 13 de septiembre del año pasado, en Cabañas Casa Caracol, que se encuentra frente al jardín escultórico, fue todo un reto estar junto a sus dos hijos, Gabriela y Plutarco Gasteum. Por cierto nos dimos un fuerte abrazo me dijeron que les gustó mucho mi libro. Ellos me han recibido con los brazos abiertos, mencionó. Un día después, el 14 de septiembre, se presentó dentro del jardín escultórico, lo cual abrió las puertas antes mencionadas, donde más se presenta Seclusia. Durante la entrevista Bernabé sonríe, se ve feliz al decir que sigue con su gira literaria. Tengo programadas presentaciones para Colima, Santiago y Xcuintla, Nayarit, Guadalajara e Ixtlan del Río, refirió el autor, el escritor sinaloense Bernabé a la torre en San Luis Potosí. Todo indica que el viaje de Seclusia por distintos estados de México continúa y no hay límite de tiempo. Nuevos datos respecto a si ha encontrado nuevos datos sobre Edward James, dijo, sí, la biografía de él es grandísima. Se han encontrado cartas privadas, hay mucha información y libros escritos, como el de Irene Erner, el regreso de Robinson, el de Margaret Hooks, Edward James y las pozas. Otro lo escribió Elena Poniatowska, Leonora, o el que escribió Gabriela Gasteum, mi tío Edward, relatos del castillo. Definitivamente, hablar de Edward es hablar de una persona excéntrica, surrealista y mágica, exitosa presentación de Seclusia. Siguiente proyecto a la torre seguirá con su gira literaria y al mismo tiempo escribirá una obra sobre Leonora Carrington ya que ella y Edward eran íntimos amigos, por lo que de cierta manera, Seclusia tiene continuación con Leonora Carrington. Así es como Seclusia sigue su camino conquistando a cuanto lector se le atraviese, en esta nota, Seclusia novela escritor sinaloense. Gracias por ver el video.